Se mantuvo en 3.8% en la misma comparación, pero igualmente se sitúa por arriba del pronóstico. ¿Qué leer de las cifras? ¿Cuáles pueden ser sus implicaciones para la política monetaria? Analizamos el tema con ayuda de Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments en Miami. Alberto, ¿cómo estás? Gracias y bienvenido. Víctor, muchas gracias por tenerme en tu programa. Un placer, como siempre. Gracias, Alberto. La inflación al consumidor en Estados Unidos se acelera o en marzo queda por arriba de lo previsto. Y el dato observado, cuando menos en la lectura general, pues es el más alto en seis meses. Alberto, las presiones sobre los precios no están cediendo como se esperaba. Pues, Víctor, mira, la verdad, un día impresionante. Se movieron las tasas de una forma increíble. Hacía bastante tiempo no veía yo tanta volatilidad en el mercado de bonos. Mira, desde el punto de vista fundamental, cuando yo analizo el número, sí puedo decirte que hay un tema muy específico que ocurrió en marzo. Déjame explicarte lo que pasó exactamente. Los precios de los seguros de los automotores, que es algo que ponderá solamente 2.5% en el índice total, pero subieron, óyeme esto, 2.46 mes a mes. Eso es 6.7 veces más en términos mensuales de lo que normalmente suben los precios de los seguros. Entonces, aquí hubo algo muy extraño, Víctor. Ese número es demasiado grande. Yo todavía estoy tratando de investigar exactamente qué hay detrás de ese incremento tan brutal. Pero si tú limpias el incremento de los precios y le pones algo más normal, en vez de 6 veces, digamos, 2 veces ese número, la inflación subyacente no se hubiera incrementado 0.36, sino se hubiera incrementado 0.26, que era básicamente lo que esperaba yo. Ahora, puedo manipular los números como sea, Víctor, la verdad, pero la realidad es la realidad. La data es la data y la data no está ayudando como debería estar ayudando en este momento. Y por eso el mercado, hoy terminó el mercado básicamente pronosticando entre una y dos disminuciones de tasa de interés en vez de entre dos y tres tasas de interés. Entonces, claramente hubo un cambio fundamental desde el punto de vista de lo que está viendo el mercado y muchos bancos de inversión decidieron ajustar sus expectativas de tasa a futuro. Ya, sí. Uno de ellos es Barclays, un recorte este año. Goldman Sachs, dos recortes en lugar de tres. Y justo algunos analistas de Wall Street, estos datos de inflación son una razón para mantener la política monetaria de la Fed inalterada por un tiempo más. Y a juzgar también por lo que dejan ver las minutas de la Fed publicadas este mediodía. ¿No se está cerca del nivel de confianza del que hablaba Powell como condición para comenzar a bajar las tasas pronto? ¿Qué piensas, Alberto? Pues mira, yo todavía no he tirado la toalla con la posibilidad de que bajen las tasas de interés en junio, Víctor. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si el próximo mes tenemos una normalización en esta barbaridad que vimos en los precios de los seguros y el resto de los rubros de la inflación se comienzan a comportar más normal, entonces ahí el famoso super core, que es el core CPI, sin incluir housing, que sabemos que sigue muy alto pero que está bajando, vuelve a unos niveles más lógicos, digamos entre 0.3 y 0.4, que anualizado ya sería algo más normal. Entonces tenemos todavía deflación de productos. Eso, por ejemplo, vimos deflación de productos en los carros usados bajaron de precios, los carros nuevos bajaron de precios. Vimos incremento en la indumentaria, que es muy extraño, pero eso también es volátil, y yo pensaría que el próximo mes podría bajar. Pero entonces yo creo que todo va a depender exactamente de ese rubro tan específico que es el de los precios de los seguros de los carros. Si tenemos eso que debería ser una normalización, yo creo que el próximo mes, Víctor, el mercado nuevamente le comienza a dar más probabilidad de disminución de tasa en junio. ¿Por qué? Porque yo creo que la Reserva Federal sí quiere comenzar a acompañar la disminución de la inflación. Si la inflación en términos interanuales sigue bajando como va a seguir bajando, por ejemplo, la próxima semana Core PC, según los números que tengo yo hoy, porque seguros de carros no entran dentro de Core PC, y Core PC es el número más importante para la FED, este número, la próxima semana, debería ser aproximadamente 0.26. Y si eso llega a pasar, pues entonces el interanual vuelve a bajar y sigue mostrando una tendencia que termina el año en 2.3, que es lo que debería ver la FED. Entonces, si tú no bajas tasas este año, lo que vas a hacer es poner un viento en contra adicional para la economía. Y yo sí siento que, a pesar de que la data todavía no lo muestra, hay indicios de que el consumidor norteamericano tiene menos capacidad de consumo, está ahorrando menos, los delincuencies en las tarjetas de crédito se están incrementando, la gente está dejando de pagar el auto. Todas esas cosas son como indicios de que la cosa no está tan fácil, a pesar de que la data de empleos sigue mostrando números increíbles. Ya, sí, por tasas tan altas. Oye, en gran parte la evidencia de que la inflación está demostrando ser persistente, es un mercado laboral que sigue exhibiendo fortaleza. La economía agregó 303 mil plazas en marzo, superando la expectativa. Parece que el mercado laboral se mantiene en una trayectoria de expansión, porque los signos en la dirección de menor apretamiento no son claros aún. Sí, pero fíjate, Fíjate, Víctor, que hace un par de horitas nomás, la Atlanta Fed publicó el número de cuántos se dieron los claros en términos interanuales en marzo, que ese es un número que seguimos muy de cerca a los analistas de mercado. Yo esperaba que se quedara en cinco por la fortaleza que se vio en la generación de empleo, pero fíjate que pasaron de 5% interanual a 4.7% interanual, y esa es la mayor caída que hemos visto en bastantes meses. Entonces, es muy extraño lo que está pasando. Y la única posible explicación que tengo yo para esto, Víctor, es que ha habido tanta inmigración, hay tanta gente que ha entrado a Estados Unidos desde la reapertura de la pandemia, estamos hablando de millones de personas, que todas esas plazas que no se habían podido generar empleos porque no había habido, digamos, ingresión positiva durante la pandemia, todas esas personas que han entrado están consiguiendo trabajo y por lo tanto estamos viendo ese número de empleos. Pero como hay más gente que está dispuesta a trabajar, entonces los salarios no se están incrementando. Y acuérdate que aquí el mandato de la FED es la inflación, no parar el empleo. Entonces, si los salarios bajan y la economía sigue generando empleo, pues enhorabuena porque lo que genera inflación son los salarios más altos. Ya, a pesar de que para este año la expectativa de tres recortes de tasas pues está siendo puesta en duda, como hablamos hace un rato, ahora se ven uno o dos recortes. La pregunta es, ¿aún la FED daría la economía un aterrizaje suave? Pues por ahora todo muestra que lo está logrando. Víctor, si logra la FED aterrizar suave la economía, eso va a ser un logro increíble. La verdad es que eso, en términos de probabilidad, es bajo porque esto es difícil de aterrizar. Es una economía gigante y la incertidumbre sobre el futuro es muy grande. Cualquier cosa puede pasar. Podemos tener más riesgos de conflicto internacional entre Irán e Israel, por ejemplo. Todas esas cosas es imposible de pronosticar. Pero por lo pronto lo que estoy viendo yo es un trabajo bastante impresionante eso. El mercado corrigió hoy, obviamente, porque las tasas de interés subieron bastante. Pero también te doy un dato adicional, Víctor. Mira, este año, perdón, en el último año, y he estado revisando esto para unos clientes, en el último año el mercado ha pasado de pronosticar que la tasa de interés a final del 2024 va a estar, en algún momento estaba pronosticando 3.7. en este momento está pronosticando 4.9. O sea, ha habido un movimiento de 120 puntos básicos en meses basado en la diferencia de la data, porque en algún momento en el año pasado vimos que el empleo se desaceleraba un poquito y la gente comenzó a pronosticar recesión. En este momento estamos viendo es más inflación, entonces la gente dice ya no va a recortar las tasas. Pero nuevamente, si tenemos un dato flojo de empleo que puede pasar en cualquier momento, o un dato positivo de inflación que quiere decir que baja más de lo esperado, yo creo que el mercado vuelve a cambiar de una forma muy importante. Este negocio nuestro, Víctor, es un tema muy complicado, porque esto de pronosticar el futuro, pues claramente es difícil. Con muchos riesgos. Siempre un gusto platicar contigo, Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP. Te agradezco mucho que compartas tu análisis de la inflación en Estados Unidos y si lo permites, seguiremos en comunicación más adelante. Saludos en Miami. Muchísimas gracias, Víctor. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Gracias.